La escuela número 716 está exponiendo un café literario acá en la Expo Educativa. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea surge ya hace dos años, así como estuvo hablando el director por la radio. Y este año también comenzamos a trabajar de vuelta con los trabajos y proyectos que también habían organizado con otros docentes. Ustedes tienen la idea también de que esto vaya más allá de la escuela, que puedan llegar a otros lugares con este café literario. Sí, la idea, así como había dicho el director hace un momento atrás, la idea es llevarlo a un nivel municipal para también tener otro tipo de miradas interesantes, ya que es muy interesante la literatura para el mundo y para la humanidad, ya que debido a los distintos tipos de tecnología que avanzan cada día más, los textos cada vez quedan un poco más al margen del hecho. Es mucha gente exponiendo en la colonial. ¿Cómo la encontraste? La verdad que hermoso, un lindo momento. Lo encontramos con muchos compañeros de otras escuelas también. Exponiendo una variedad de cosas que hacen los chicos y, bueno, mucha creatividad. Mucha creatividad. La verdad que es muy lindo, muy hermoso. Los chicos de la SB27 están presentando qué es lo que trabajaron durante el año en el curso de serigrafía. Sí, dentro del Plan Mejor hicimos un curso de serigrafía y es básicamente un curso de estampado en dos tipos de materiales, textil y al solvente, que involucra vidrio, madera, flex, plástico, goma eva, cualquier tipo de material. Se puede estampar lapiceras, tazas. Se trabaja desde el dibujo, en principio, la separación de colores con un Photoshop, aprovechando el plan de conectar igualdad del gobierno. Y, bueno, después, recién ahí lo pasan a un yablón y, por último, es el proceso final de estampado. Y la verdad que dio muy buen resultado. ¿Cómo encontraron la Colonial hoy? Tienen un muy lindo stand para presentar su trabajo. Sí, no, la Colonial estuvo bárbaro. Está lleno de escuelas, no solamente de nuestro partido, sino de partidos vecinos. Yo vi a chicos de Morón, de Ituzengó. No, y la verdad que está rebosante y de trabajo, o sea, que demuestra lo que las escuelas estamos haciendo por los nenes, que es lo más importante que tenemos. Bueno, y que los chicos están respondiendo, eso es lo más importante también. ¿Es la primera vez que se presentan aquí en la Colonial? Desde la Escuela de 27, sí, es la primera vez. Nos propusimos traer algo pequeño, así para mostrar, y la verdad que tuvimos muy buen resultado, sí. ¿Qué es lo que más te gustó? La cosa del estampado, de la remera, en tela. ¿Qué aprendiste? Y aprendí cómo se hace el estampado con relieve, con eso, relieve. Y después me aprendí que se puede usar en madera, plástico y tela. ¿Fue divertido? Sí, fue bueno. ¡Suscríbete!